¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora con la reciente elección, como podemos ver aquí y lo hemos presentado en anteriores ocasiones, estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados, el cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobre representación, no más de 300 diputados, 248, no son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución, es el total de la votación emitida más ocho puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno a los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%, no excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50, el PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución, que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. Entonces, esto, presidente, era importante mencionarlo. Sería bueno también escuchar a la academia, qué dicen los constitucionalistas respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es cuanto, presidente.